Norteamericano Norteamericano, no me niegues el derecho Mucho que se sufre por ser latinoamericano Escucha lo que digo Aquí nada más lo he hecho Porque trabaja en la oficina y yo me ensucio las manos Norteamericano, no me niegues el derecho Mucho que se sufre por ser latinoamericano Escucha lo que digo Aquí nada más lo he hecho Porque trabaja en la oficina y yo me ensucio las manos Si usted nadie de quien yo abuse Lo digo en alto Y si le falto yo le pido que me excuse Cada el pasar trabajo estoy bastante alto Que me lleve el diablo pero que nadie me use Todo comienza porque no tengo salida Y cojo pa'l otro lado en busca de mejor vida Allá me esperan con insecticida Y el empleo que consigo es recoger la basura podrida Gano muy poco y me está haciendo daño El mal olor no se me quita por más que me baño Mejor me tratan hacer con pasar los años Nadie nunca ha visto un gringo en México lavando un baño Con lo que me pasa yo creo que es suficiente Un invierno frío, un verano muy caliente No puedo moverme donde haya mucha gente Migración me cae atrás como si fuera un delincuente Llamo a mi casa para hablar con mi familia Me dicen que mande algo porque empeñaron la tele Hablo con mi vieja, no le digo lo que sucede Porque tengo mucho miedo a que por eso se despede En Estados Unidos el latino pasa trabajo Lucha como burro y tan solo gana ché Le carga del cultivo, así lo tienen por debajo Vaya cosa que me duele, así me niegan los papeles Norteamericano no me niegues el derecho Mucho que se sufre por ser latinoamericano Escucha lo que digo, aquí nada malo he hecho Porque trabaja en la oficina y yo me ensucio la mano Norteamericano no me niegues el derecho Mucho que se sufre por ser latinoamericano Escucha lo que digo, aquí nada malo he hecho Porque trabaja en la oficina y yo me ensucio la mano Se nota que hay mucho desesperado Loco por coger pa' Nueva York hacer un mandado Yo sin matar a nadie voy a traer algo de lo que los gringos me han quitado Estoy bastante sofocado, necesito un par de pesos Quiero moverme pa' todos los lados, ya yo estoy quillao En vainas no puedo meterme porque vuelvo deportado Mi sueño fue rozarme por la nube Una rubia que me quiera, me mantenga y que me mude Que miel de abeja sea lo que mis poros sude Me fue mal por ser latino o mala suerte tuve FBI, que venga donde yo vivo Que revisa a ver si encuentra algo negativo Un ser humano muy positivo Que tiene poco que comer y que con eso sobrevivo En Estados Unidos el latino pasa trabajo Lucha como burro y tan solo gana ché Se carga del cultivo, así lo tienen por debajo Vaya cosa que me duele, así me niegan los papeles Norteamericano no me niegues el derecho Mucho que se sufre por ser latinoamericano Escucha lo que digo, aquí nada malo he hecho Porque trabaja en la oficina y yo me ensucio la mano Norteamericano no me niegues el derecho Mucho que se sufre por ser latinoamericano Escucha lo que digo, aquí nada malo he hecho Porque trabaja en la oficina y yo me ensucio la mano Yo, Obi-Wan Y la verdad que no lo comprendo Porque si este mundo está hecho para todos Me niegas la oportunidad de irme Del campo pa' la city De Big Trueno In the music Obi-Wan una vez DJ Flow Dime si tengo la razón ¿Qué pasa si tengo la razón? Gracias por ver el video.